Música Mi madre ha contado una de las ferias Ay wey Y estaba así, y se va mi amigo, entonces, de la feria yo me voy a mi casa, y con un argelino que es un moro, que no tiene ni padre ni madre ni nada, que es un buscabita, es un niño solo en la calle, y tiene navaja y todo. Y me dice, tú, tú, venga, ven, ven. ¿Cómo le digo? ¿Qué quiere? Y me dice, ¿qué tiene? ¿Tiene? Me dice, ¿táme un bici de ahí? ¿Cómo le digo? Y una pose. Y me dice, ¿cómo que una pose? Coja, me estampa contra la pared, y me pide un cati en la cara, o sea, y lo que quiere, es que si no, ¿qué me van a coger? Pues el niño, se cree que yo soy un menado, y así me estampa, pero no es como si me coges y me estampa, sino que me empujó, y me vi en la pared, me alarcaste, yo, llorando la vida, me buscó y vino a mi casa, y vi un palo de hierro, mira, cogí el palo de hierro, me giré el hilo sin la cara, ¡pá! Y vino para aquí, ¡pá! Y vino para el suelo, y de repente viene el otro, que viene, ¡eh, tú, ven para acá! Me giro, me doy con el palo de hierro, y digo, ¡tú, ven para acá, tú, ven, ven, ven! Y el nota empieza a correr el otro argelino, y el otro con el, con la antiguo la partida, en el suelo ahí, veo que está empezando a sangrar, cojo, tiro el palo y empiezo a correr. Madre mía, tío, yo ahí, mientras que corrí a mi casa, me empecé a reír, tío, me estaba pinchando a reír. Y ya no fue, ya venía a GTA, me cago mis muertos.